Listo, ¿cómo les va? Buenas noches. Vamos en esta oportunidad ya a terminar el tema de circunferencias. Tenemos tres ejercicios. Tenemos abierto GeoGebra. Si tienen algún inconveniente, por favor, me comentan. Vamos a realizar los siguientes ejercicios. Listo, voy a irme al protocolo de construcción y voy a regresar inicialmente al principio. Déjenme abrir un poco el protocolo de construcción. Y lo que vamos a hacer ahora es construir una circunferencia. Vamos a trazar dos radios en esta circunferencia. Inicialmente lo que hacemos es construir, colocar un punto A. Construimos una circunferencia, en este caso una circunferencia que tenga como centro A y radio 5. Y luego lo que hacemos es colocar un punto B, un punto C, donde vamos a trazar dos radios. Entonces colocamos el punto B, colocamos el punto C y trazamos un segmento de recta. Seleccionamos un segmento de recta que va desde A a B y un segmento de recta que va desde A a C. Estos segmentos de recta son el segmento A, que es un segmento que une B y A, y el segmento B pequeña que es el segmento que une el punto C con el punto A. Lo que queremos nosotros es trazar una cuerda de tal manera que, al ser dividida por estos dos radios, esa cuerda tenga tres partes exactamente iguales. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro cuál es el objetivo que tenemos en esta oportunidad? Lo que hacemos ahora es trazar una línea recta que pase por el punto B y C. Con esto ya vamos a tener la distancia entre el punto B y C. Entonces dibujamos la línea recta y esta línea recta le ponemos como línea de rayas. Luego trazamos ya el segmento E. El segmento E es el segmento que une A, B y C. Y vemos la longitud de este segmento de 4,63 unidades. Trazamos una circunferencia que pase por, que tenga centro en B y pase por el punto C. O que tenga radio 4.E, que es la circunferencia que pasa por C y tiene centro en B. Luego trazamos la circunferencia contraria, que es la circunferencia que tiene centro en C y pasa por el punto B. De esta manera vamos a tener ya dos segmentos que tienen igual tamaño. Obtenemos los puntos de intersección, el punto D y el punto de intersección E, que es el punto de la circunferencia con la línea recta. Si nos colocamos aquí es el punto de intersección de la circunferencia G con la línea D y el punto de intersección de la circunferencia F con la línea D. Trazamos una línea recta, la línea recta H, que pase por A y D. Entonces es el segmento que une A y D. Hacemos lo mismo en el otro costado, el segmento que une A con E. Y vamos a obtener el punto de intersección entre el segmento y la circunferencia. Igual en el otro costado, el punto de intersección entre el segmento y la circunferencia. Si es que tienen algún inconveniente, por favor, me escriben por el chat. Me disminuyen un poco el chat para, en caso de que tengan algún inconveniente. Luego trazamos la línea recta que une F con el punto G. Es decir, trazamos una línea recta, un segmento de recta, que une F con G. Y voy a tener dos puntos de intersección con cada uno de los radios. El punto de intersección con el un radio y el punto de intersección con el otro radio. Son los puntos I y el punto H. Para ver si esta cuerda les divide en tres partes iguales, lo que hago es obtener el segmento HF, que es de 2.81 unidades. Luego el segmento HI, que es igual de 2.81 unidades. Y por último el segmento M, que une los puntos I y G. Y verificamos que los tres segmentos son iguales. Entonces, esta cuerda va a dividir a dos radios de la circunferencia y los tres segmentos de la cuerda van a ser tres segmentos del mismo tamaño. Abrimos nuestro texto y colocamos el texto de lo que estamos resolviendo. Entonces, voy a cerrar en esta oportunidad de ya la ejecución. Mover esta parte y colocamos el texto del ejercicio de lo que hemos realizado. Entonces, en una circunferencia que tiene dos radios, construimos una cuerda, hemos construido la cuerda, de tal manera que divida en tres partes iguales a los radios. Los segmentos de la cuerda son para mí el segmento K, el segmento L y el segmento M. Y vemos que los tamaños son exactamente iguales. Entonces, para verificar este texto, en el texto yo escribo el texto que asome, por ejemplo, segmentos de cuerda K, H y M. Y luego coloco acá los objetos. Es decir, yo no coloco aquí 2.81, sino que coloco el objeto, lo voy y lo busco en el objeto. Entonces, coloco el objeto K, es igual al objeto L y es igual al objeto M. Esto me permite que cuando yo mueva los radios, por ejemplo, vamos a hacer, a mover primero el punto B. Si yo voy moviendo el radio, vemos que automáticamente en el texto me cambia el radio. Y vemos que el trazo que hemos realizado está correcto, porque no importa cómo le mueva yo al punto B o cómo le mueva al punto C, yo siempre voy a tener una cuerda, que es la cuerda que une el segmento, el punto F con el punto G, que divide a estos radios en tres partes iguales. Acá es menos visible, acá se vuelve más visible. Entonces, la construcción estuvo correctamente realizada. Cuéntenme, por favor, si tienen alguna pregunta, si está todo claro. Veo que está Mateo también con nosotros, por favor, Mateo, Catalina, Juan. Cuéntenme, ¿estuvo claro? ¿Tienen alguna duda? No. Vamos a hacer un siguiente ejercicio. No lo voy a guardar este ejercicio, esto ya lo tenía guardado. Déjenme ver por fechas. Voy a ver con detalle. Voy a ordenarles por fechas. de los primeros ejercicios que hicimos. Vamos a abrir este ejercicio. Sí, este ejercicio voy a a quitarle la vista. Protocolo de construcción. Ya, voy a quitarle el protocolo de construcción por esta vez. Vamos haciéndolo. El ejercicio consiste en colocar cuatro puntos. Obviamente, cuatro puntos que no estén en una misma línea recta. Entonces, comienzo colocando el punto A. Ah, ya me fui de más. Comienzo colocando el punto A. Coloco el punto B. Trazamos el punto C. Y luego trazamos un punto D. La ubicación de los puntos no es importante. En este caso, si quieren, lo puedo mover. Cuando ustedes trabajan con protocolos de construcción, pueden mover los diferentes puntos sin que esto afecte la construcción. Entonces, para encontrar una línea recta o una circunferencia que esté a la misma distancia de cuatro puntos, lo primero que voy a hacer es trazar una circunferencia que pase por tres de estos puntos. Entonces, lo que hacemos es, nos vamos a una circunferencia que pase por los puntos A, B, C y D. En este caso, el punto D está demasiado cerca de los otros puntos. Le voy a separar. No tendría ninguna importancia, sino solamente por construcción. Lo puedo poner tanto interno como externo. Simplemente, la idea es que se vea. Si lo dejaba donde estaba originalmente, estaba demasiado pegado y no íbamos a distinguir bien la construcción. Entonces, tengo tres puntos. Y cualquier circunferencia que se encuentre en el mismo, que tenga el mismo centro que la circunferencia 1, a la que yo he llamado circunferencia 1, va a estar equidistante de los tres puntos, de A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obtener el punto E, que es el centro de la circunferencia. ¿Cómo hago para obtener el punto E? Simplemente tipeo centro de la circunferencia 1. Entonces, voy a retroceder para que se vea más claro. Entonces, trazo un punto E. Que es centro de la circunferencia 1. La definición es centro de la circunferencia 1. Y trazamos ya el punto E. Luego vamos a trazar una línea recta. Esta línea que está oculta la voy a hacer visible. Vamos a trazar una línea recta que pase por E y por D. E, que es el punto central de la circunferencia. Y D, que es el cuarto punto de la pregunta del ejercicio que estamos realizando. Luego, busco el punto de intersección entre la línea recta y la circunferencia externa. Cualquier circunferencia que se encuentre a la misma distancia de esta circunferencia externa y del punto D, va a ser equidistante de los tres puntos A, B y C. Entonces, lo único que tengo que hacer es obtener el punto medio entre D y F. Y luego trazar una circunferencia con centro en E y que pase por H. De esta manera, voy ocultando. Tengo una línea recta que pasa por E y por C. Una línea recta perpendicular a la línea recta que pasa por E y por C. Para encontrar los puntos de intersección. J, para medir la distancia. Y voy trazando líneas rectas. Voy a abrir los puntos para ir encontrando los diferentes puntos de intersección hacia las otras circunferencias, hacia los otros puntos. Y de esta manera voy trazando los segmentos de recta, obteniendo los diferentes segmentos de recta, y demostrando que los cuatro segmentos, de este momento estoy obteniendo solamente los segmentos, que unen el punto J con el punto C, el punto L con el punto A, el punto M con el punto B, y el punto H con el punto D. Y obtengo la longitud de los cuatro segmentos. Este ejercicio fue hecho el año anterior por una compañera de ustedes, del colegio Gutenberg, que estaba a tapas niño, y al final escribimos el texto del ejercicio, a partir de cuatro puntos no alineados, encontrar una circunferencia que esté a la misma distancia de los cuatro puntos. Si ustedes ven, yo puedo mover los puntos y los segmentos siempre estarán a la misma distancia. No importa si el punto D está interior a la circunferencia o está exterior a la circunferencia. No importa qué tan pegado esté de la circunferencia, los segmentos van a ser mucho más pequeños, pero es más difícil ver la lógica de construcción cuando el punto está demasiado pegado. Cuando está más separado, es mucho más fácil ver la lógica del ejercicio. Cuéntenme, ¿estuvo claro? Si está claro el ejercicio, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Juan, Catalina. ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna duda? Gracias, Juan. Gracias, Mateo. Déjenme ver si tengo algún ejercicio más para aprovechar un poco más de tiempo. No vamos a guardar este ejercicio. Volvemos a abrir los detalles, ordenar por fechas. Tengo el ejercicio de cuatro rectas. Tengo el ejercicio de cuatro rectas. Listo. En este ejercicio lo que nos pide es trazar cuatro circunferencias tangentes a una circunferencia exterior y verificar la relación que existe entre el radio de estas circunferencias interiores con el radio de la circunferencia exterior. ¿Sí? Como ustedes ven, sin importar cómo lo mueva yo al ejercicio, la relación siempre va a ser de dos puntos. cuarenta y uno. Siempre voy a tener una relación de dos puntos cuarenta y uno. Aquí lo más difícil es encontrar el punto centro para trazar las circunferencias interiores. Déjenme ver si se me queda escrito el ejercicio. No. 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 Listo. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a seguir igual con el protocolo de construcción. Simplemente lo que hacemos es trazar una circunferencia que pase por el punto A y tenga centro en el punto A y pase por el punto B. trazamos una línea recta entre A y B la perpendicular a esta línea recta y luego trazamos las disectrices. Trazamos de ahí la perpendicular la línea E que es una línea tangente a C y que pase por B que realmente va a ser perpendicular a esta línea recta y volvemos a trazar y volvemos a trazar encontrar los puntos de intersección de las bisectrices anteriores. Y por último y por último trazamos la bisectriz de la línea E y D. La línea E que es la línea tangente y la línea D que es la otra bisectriz. este punto de intersección de aquí va a ser el centro de mi circunferencia. En vez de utilizar este ejercicio vamos a volverlo a repetir voy a quitar el protocolo de construcción vamos a quitar el eje y lo que hacemos es trazar una circunferencia una línea recta que pase por los dos puntos trazamos la perpendicular a esa línea recta en el punto A y buscamos la bisectriz de estas dos líneas rectas. Con esto obtenemos ya el punto de intersección de la curva trazamos la tangente en el punto B tangente a la circunferencia en el punto B y trazamos la bisectriz nuevamente de estas dos líneas. Vemos que nos aparecen otras líneas que no nos interesan las podemos ir eliminando no a esa sino a la compañera buscamos el punto de intersección entre las dos líneas rectas y aquí ya podemos trazar una circunferencia con centro y punto y vamos trazando las cuatro circunferencias. Para no alargarnos esta vez lo único que yo necesito es calcular el radio entonces el radio va a ser los dos radios van a ser los segmentos de red en este caso segmento de red entre el punto E y D y el segmento de red entre el punto A y B y tengo los dos segmentos de red y lo único que tengo que hacer es que la relación de los dos segmentos relación de radios es igual a N que es el radio de la circunferencia más grande dividido para M y la relación me da 2.41 como habíamos visto en el ejercicio anterior.